¿Cómo puedes pixelar o difuminar una fotografía 100% gratis y con Canva? Quédate en este vídeo porque te cuento cómo se puede hacer y además te cuento la nueva versión con el nuevo editor de fotos ya que tenemos un vídeo en YouTube que está desactualizado así que lo actualizamos para que puedas hacerlo desde ya con Canva y 100% gratis ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy Lola Digital, soy Canva Expert y si lo que quieres es aprender sobre redes sociales y sobre Canva este es tu canal Hoy vamos a ver cómo puedes pixelar partes de una fotografía que necesites incluir en un diseño, en cualquier tipo de creatividad en cualquier tipo de fotografía ya sea porque, por ejemplo, tenemos que difuminar alguna parte del diseño porque tenemos que pixelar, por ejemplo, a un menor o una persona que no pueda salir, por ejemplo, en redes sociales o incluso también vamos a hacer el ejemplo en el caso de que tengamos también que, por ejemplo, pixelar un tatuaje muchas veces nos pasa de que tenemos que mantener la privacidad de alguna persona o porque es un menor de edad o porque simplemente tenemos que pixelar alguna parte y muchas veces no sabemos cómo lo podemos hacer y con Canva se puede hacer ya sabes que puedes crearte una cuenta gratuita de Canva y ponerte a diseñar sin ningún tipo de problema para poder crear este pixelado o este difuminado y te voy a contar cómo se hace dentro del editor yo ya estoy dentro de un diseño de Canva da igual la medida que sea y da igual la foto que insertes esta fotografía de aquí la he insertado dentro del banco de imágenes que tenemos en Canva, que tenemos aquí en fotos pero también podría ser de una fotografía tuya que subas en subidos o que sea una fotografía de algún cliente tuyo así que podrás hacerlo desde una fotografía tuya que insertes dentro de subidos o de una fotografía que puedas añadir del banco de fotos que tenemos en Canva aquí en el apartado de elementos sin más, vamos a ver las dos partes que tenemos para poder difuminar o para poder desenfocar lo que sería una imagen en este caso vamos aquí a pixelar esta fotografía y tal cual lo que vamos a hacer es volver a duplicar esta fotografía por encima y básicamente vamos a ir haciendo pequeñita esta segunda imagen que está duplicada para poder llegar a decidir cuál es la foto o la cara en este caso que queremos pixelar aquí por ejemplo podríamos hacer clic y difuminar o pixelar lo que sería esta cara de aquí así que si te fijas tenemos la foto original aquí detrás que no va a quedar pixelada y la copia en la que hemos ido reduciendo hasta decidir cuál es la parte que queremos pixelada si te fijas esto es una parte de lo que sería el duplicado pero en pequeñito una vez lo tienes seleccionado tienes que hacer clic en editar en la parte blanca y una vez estamos aquí en la parte de editar tienes que ir en el apartado de apps haz un clic aquí en la flechita de la derecha y haz clic en esta aplicación de aquí tal cual una vez hacemos un clic nos va a decir si queremos abrir si queremos utilizar esta aplicación que además es gratuita y simplemente tenemos que hacer clic aquí en el botón morado y tal cual aquí ya nos va a empezar a pixelar lo que sería la imagen básicamente aquí tenemos que decidir cuánto queremos pixelarlo cuanto más a la derecha menos pixelado y cuanto más a la izquierda más pixelado y tal cual directamente haremos clic en el botón morado y ya va a quedar esta parte pixelada de nuestra fotografía sin ningún tipo de problema te voy a poner un segundo ejemplo para que puedas verlo aquí por ejemplo imagínate que tienes un centro de estética un centro médico que estás enseñando un antes y un después de un tratamiento o básicamente que la fotografía que tienes tiene alguna parte personal de lo que sería la persona y queremos eliminarlo como por ejemplo lo que sería este tatuaje te voy a poner las dos opciones como hemos hecho antes la primera sería duplicando la imagen volviendo a jugar con estas pastillitas para colocarnos en la parte que queremos pixelar y lo mismo en la barra blanca de editar buscaríamos esta aplicación y ya podríamos hacer clic en cuanto queremos pixelar lo que sería esta imagen para que no se vea el contenido de lo que sería este tatuaje ¿Cuál sería un plan B? Pues también podríamos desenfocarlo aquí te dejo este ejemplo pero si hacemos clic en la foto original sin lo que sería la parte de duplicar haciendo clic en editar también tienes un efecto que sería el desenfoque cuando haces un clic aquí en desenfoque básicamente puedes decidir cuánto quieres que tenga el tamaño de desenfoque y ajustarlo con el tamaño del pincel por ejemplo podríamos ponerlo en este caso con este tamaño y también jugar en la intensidad que queremos que tenga la parte que vamos a desenfocar haciendo clic poco a poco aquí si hago un clic fíjate como ya se está desenfocando y cómo podríamos hacer varios clics hasta terminar de desenfocar lo que sería este tatuaje y que ya no se vaya a ver así que tú decides si lo que quieres es desenfocar una parte o si lo que quieres es pixelarlo tú decides cómo quieres hacerlo por último también te pongo un ejemplo para que sepas la importancia de saber esta parte de saber que lo podemos hacer con Canva aunque tengas cuenta gratuita sin problema y aquí sería también eliminando lo que sería esta dirección muchas veces también tenemos que eliminar estos datos que tenemos que eliminarnos de los contenidos que vayamos a hacer y muchas veces pues sin querer tenemos unos datos, un teléfono, una dirección que tenemos que quitar lo mismo haciendo un clic encima de la imagen si hacemos clic en editar podemos desenfocarlo y también podemos decidir cuál sería el tamaño en este caso podría ser más pequeño y también podríamos jugar con lo que sería la intensidad para decidir el que queremos desenfocarlo y básicamente prácticamente desaparece y si no la parte anterior vamos a hacer clic aquí en atrás lo mismo podemos volver a duplicar podemos volver a seleccionar lo que sería esta parte del texto y tal cual usamos lo que sería la otra aplicación así que tú decides si quieres desenfocar o difuminar por aquí o si quieres pixelarlo por aquí para que así también pueda quedar el texto totalmente pixelado incluso también podemos ponerlo menos pixelado para que se entienda que aquí hay una dirección pero que tiene esta pequeña pixelado para que no se pueda leer bien y que ya lo tendríamos listo para poder descargar para poder utilizar para poder terminar de diseñar en esta herramienta de Canva o si no tal cual una vez tenemos pixelado si no tenemos que hacer nada más en compartir en descargar en este caso lo descargaríamos en este caso en imagen en JPG o en PNG y ya lo tendríamos listo para hacer clic aquí en descargar para poder utilizar habiéndolo pixelado o difuminado con Canva con este paso a paso que te he comentado déjame un like si no conocías esta función si crees que te va a ser útil por supuesto suscríbete porque aquí ya sabes que cada semana tenemos un nuevo vídeo de Canva para ti ¡Suscríbete al canal!